Están mis pies bien plantados en el suelo Lo que suelo hacer es lo que suelo hacer Escuchar todo el día rolas de SSFC Cuando me vaya a la tumba avienten Mercedes De todo el AP y toda la UNDERMES Avientenme una fila, unos dimas para pasarla bien No quiero que se agüiden todas las rolas nuevas Yo las estaría escuchando en otro mundo Igual que en esta vida seguiría luchando Los que se adelantaron me estarían esperando Los que me estiman estarían llorando, sufriendo Si me estuviera muriendo Solo alucino el destino al que todos vamos yendo Bambambam en las calles se está viviendo Vivo no tengo nada que temer Si ha muerto ni aunque quiera pues ya no se va a poder Enterrar de un nuevo hogar Se supone que ese día voy a descansar Emprendiendo el camino sea cual sea Que del infierno me echen o en el cielo no me quieran Si vieran todo lo que pasa por mi mente Futuro, pasado, presente Esos momentos con mi gente Todo va a ser diferente Ya no podría demostrarles Lo que por ellos uno siente Aunque no siempre acierte Sé quienes se harán presentes Vivo arriba de la tierra Muerto, te entierran con tierra Para ir a otra vida, una tumba no se espera Encerrado gente, llorando por fuera Consecuencias de la muerte, no es mal vestir ni andar decente Al que le toca, le toca la suerte de irse Hay que cuidarse y olvidarse Hay que cuidarse y olvidarse, suicidarse La tierra va a hundirte Estar arriba de ti como cuando arriba de ella estuviste A la vida entramos y salimos Nadie puede quedarse A la vida entramos y salimos Todos tienen que largarse Siempre odiado las lágrimas Amando las sonrisas Las primeras hacen daño Las segundas memorizas Sin prisas Cuando corres te deslizas En el suelo aterrizas Somos polvo y de ese polvo seremos cenizas No son necesarias misas Negra camisa Para mí es más importante si te tranquilizas O regreso y te calo las cobijas Desconecto las clavijas Para que no me extrañen Luego piden una risa Hoy estoy con vida Y si mañana termina Me dolaría saber de alguien Que por mí viva hecho trizas Que por mí viva hecho trizas Vivo arriba de la tierra Muerto, te entierran Con tierra Para ir a otra vida Una tumba no se espera Encerrado gente Llorando por fuera Vivo arriba de la tierra Muerto, te entierran Con tierra Para ir a otra vida Una tumba no se espera Encerrado gente Llorando por fuera